Desde el último programa que hicimos, el capítulo 20, han pasado demasiadas cosas en este país. Cuando decíamos que el comunismo se instalaría en Chile de nuevo, no lo decíamos en serio. Pero la política es algo tan impredecible y asombroso. Esta nueva revolución chilena con vino y empanadas, donde no vamos a cometer los mismos errores del pasado, donde vamos a combatir el anticomunismo que es una enfermedad, así como la homofobia, o el machismo. Si hasta el mismo Jesucristo lo acusaban de ser comunista, de ser homosexual, de ser hippie, de ser marihuanero. O eso lo inventé yo. Esto es otro capítulo de Interesante Material. A veces la arquitectura no está pensada en escala humana. No quiero saber de quién es este cuchillo. Un clavo saca a otro clavo, pero que no sea tan perno. Hicieron match en Tinder y ahí están. No sé si es una obra de arquitectura o de un tsunami. Cuando se le pincha una rueda es el problema. Esta estatua está en la India. Más grande que el doble de la estatua de la libertad. No vio el camión. ¿Por qué no se hace el edificio así? Esta chica está esperando al jardinero. Silvia Harris es un británico de 46 años, que es diseñador, ilustrador, animador, músico, y hace estos videos. Seguramente trabaja en Photoshop y After Effects, pero todo lo que él hace es orgánico y muy perturbador. Se producen todo tipo de aberraciones genéticas y tecnológicas que distorsionan la realidad. Eso se llama reproducirse como conejo. Este es mi favorito, el de las vacas. Esto le podemos explicar a los niños cómo se reproducen los animales. Este que se llama indigestión es terrible. Ha llegado el momento de sortear el libro Contingencia Ilustrada de Max Feito. Vamos a sortearlo de una forma rápida. No vamos a hacer la tómbola ni el secador de pelo. Tenemos aquí los 43 comentarios. Vamos a poner el libro aquí. Vamos a hacer una pasada para arriba, otra para abajo, para el lado. ¿Y dónde quede? Andrea Salinas. Hola, quiero el libro Contingencia Ilustrada. ¿Y muy buena la canción del capítulo? ¡Sí! Creo que es tiempo de que cambie mi computador. Gran diseño de estos secadores de pelo. Porque no se fabrican más estos autos. El concurso de Miss Esqueleto. Volvió de la guerra y conoció a su hijo. Claro que estuvo cinco años en la guerra. Este cuando quieres presumir que eres un gran ejército. Ho Chi Minh, cuando no se parecía a Ho Chi Minh. Este miliciano en la guerra civil española. Antes de entrar en combate. Y aquí, en el momento de su muerte. Fernando Aceña es un fotógrafo español. Que después de estar en Valparaíso. Y formar una escuela de fotografía. Construyó el Museo Interactivo de la Luz. Se trata de esta pequeña casa rodante. Que es en sí misma una cámara fotográfica. Él viaja por Chile y se detiene el tiempo que sea necesario para enseñar a través de la experiencia lo que es una cámara oscura. Y sobre estas cuatro ruedas no solo está su museo interactivo, sino que también su casa. Quisimos conversar con él y pudimos ubicarlo en la hermosa isla de Chiloé. Hola amigas y amigos, interesante material. Estamos al interior de una cámara oscura. Bueno, ustedes están al interior de una cámara oscura. Yo estoy aquí afuera en la calle y lo que están viendo en realidad es mi imagen proyectada. Y lo mejor, lo mejor de este lugar es que es una casa rodante. El Museo Interactivo de la Luz reparte su conocimiento en distintos lugares y también reúne una importante colección de fotografías que se han desarrollado en distintos lugares. Ojalá podamos encontrarnos con el Museo Interactivo de la Luz y poder tener esta experiencia con este personaje increíble que es Fernando Aceña. Una persona que todos los días de su vida lleva a cabo su sueño. El peludo toca de esta guitarra, como la axila de Sofía Loren. Este sillón es más expresivo que muchas personas que conozco. All that you can say. Un grato ambiente de trabajo. Me encantan estos pantalones. Me gusta poner las manos fuera de los bolsillos. Este es un verdadero chupasangre. Esta es la Mona Lisa, pero por detrás. Mi primer día trabajando en el puerto. Hermosa oridor de botellas. Fotógrafo Raúl Bravo intentando dialogar con el carabinero y el carabinero aplicando todo su criterio. Este carbón me lo mandó un publicista que sí está conectado con la realidad. Curioso. El amor llega así de esa manera. Este es mi espacio de entrevistas. Y hoy vamos a entrevistar a Bruna y Octavio. ¿Ustedes tienen alguna mascota o un gato? No. ¿Por qué no tienen un gato? Es porque no nos dejan. Yo sé lo que sientes. Es muy difícil de explicar. Los dejo con Octavio y Bruna que van a cantar su canción. Gato, 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 gatito, gato, 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 gato. Me parece haber visto un lindo gatito. Lo llamo y le digo cuchito, cuchito. Me huele, se acerca con mucho cuidado. Con cara de aquí hay un gato encerrado. Lo llevo a mi casa, le sirvo en un plato. Un poco de leche se queda aguachao. Pochito se echa al sillón de constao. Se duerme una siesta el gato afortunao. Cuando se despierta se pone a jugar. Con el ovillo y lana de mi mamá. Araña el sillón, destruye un jarrón. Se mea en la alfombra. ¡Ay, qué situación! Mi hermana me dice. ¿Qué vamos a hacer? La mamá y el papá luego van a volver. Llega mi mamá y se agarra la cabeza. Mi ovillo, el sillón, hay un gato en la masa. Estamos pa'l gato, ¿qué vamos a hacer? Esto es un desastre, no lo puedo creer. To, gato, 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 gatito, to. Estudió en el Colegio San George. Luego en la Universidad Católica de Derecho. Y después en Harvard, Políticas Públicas. Fue biministro del gobierno de Ricardo Lagos. Fue intendente del gobierno de Michel Bachelet. Concejal y alcalde dos veces electo. Es un tipo carismático que se comunica muy bien. Y que tiene mucha experiencia. Experiencia siendo demócrata cristiano y concertacionista. Y por esas razones, ¡no es nuestro favorito! Música peculiar. Hola, amigas y amigos del programa Interesantes Materiales. Habla Claudio Rego, candidato a gobernador por la región metropolitana. Y me preguntaron qué música recomendaría para un momento romántico. Yo pensé en Love of My Life, de Freddie Mercury. Siempre escuchar su voz y esa canción maravillosa es un regalo para el alma. Viene de Puente Alto y de Bajos de Mena. Estudió en un colegio público y luego Ciencias Políticas en la Academia de Humanismo Cristiano. Puede vocera del Frente Amplio, es feminista, es de izquierda, es fanática de la Princesa Leia. Y por eso es nuestra candidata. Música peculiar. Hola, amigos y amigas. Me invitaron de interesante material a comentar qué canción o qué música sería importante para un momento romántico. Una de mis ídoles musicales, de música de amor popular. Gilda, una grande, porque además cuando uno ama nunca se arrepiente. Así que un beso, nos vemos. No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Entre un te quiero y te quiero, vamos preguntando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. ¡Gracias!